Este viernes empieza oficialmente el periodo vacacional de verano, el más largo del año, y los hoteles del centro reportan en promedio niveles de reservación de 70%. Durante la semana, por concluir, la ocupación osciló entre el 35 y 40. Juan Carrillo Padilla, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, la Canaco de Cancún, comenta que el apartado de habitaciones no es el mismo que en otros años, aunque confía en el turismo de última hora. No obstante, manifiesta que los incrementos mensuales a los combustibles y el alce en las cuotas de peaje en las casetas de las carreteras, podrían inhibir el arribo de pacientes nacionales a Cancún. El turismo nacional es impredecible. El mexicano nunca hace generalmente sus reservaciones. Se decide y sale a carretera. Esperemos que los aumentos en gasolina, los aumentos en cuotas de peaje no nos vayan a afectar tanto. Carrillo Padilla recuerda que con esas expectativas no se superarían las vacaciones intermedias de 2008, el cálculo al término de la temporada es concluir 10% debajo del periodo de hace dos años y prevé una recuperación total hasta 2011. Esperamos un 70, 80. ¿Era 2008 o más abajo abajo? Más abajo. ¿Qué es el 10%? ¿Y que esperarían recuperar hasta el próximo año? Hasta el próximo año. Esperemos que la temporada de invierno también sea una buena temporada. Pero ojalá y esta, lo que te estoy diciendo, falle mis pronósticos y mejor. Así, y de acuerdo con hoteleros y turisteros, es probable que los hoteles del primer cuadro tengan una buena temporada. Y es que de acuerdo a las reservas generales, se llegaría al 100% de ocupación en los 5200 cuartos del sector. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola. ¡Gracias!